Son las 7 de la mañana y ahora les contamos que en Quito se llevó a cabo el cuarto comité de proyecto de mejoramiento de la capacidad de monitoreo de terremotos y tsunami. La iniciativa es apoyada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. El objetivo principal es salvar vidas. Es un sistema de alerta temprana que permitirá monitorear terremotos o tsunamis que puedan azotar al Ecuador. Hice un pequeño simulacro la semana pasada con el fin de probar cómo funciona este sistema. Reducir el impacto de los tsunamis en nuestras comunidades. Para esto lo que queremos es tener un sistema que nos permita advertir a tiempo a las poblaciones. Los equipos de alta tecnología ya han sido instalados en el perfil costanero del país y en la región andina. Algunos de los implementos que se hicieron durante o que se han estado trabajando durante este proyecto de fortalecimiento ya fueron utilizados para el sismo de peruanales. El proyecto de mejoramiento de la capacidad de monitoreo de terremotos y tsunami cuenta con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. El proyecto terminará el mes de marzo de próximos años. Hemos desarrollado 8.300 escenarios que pueden ocurrir frente a nuestras costas. Hemos dado pasos agigantados en la parte técnica. El fin de esta tecnología de alerta temprana es predecir y monitorear los desastres naturales para determinar las acciones y las alertas que puedan activar en el caso de un fuerte movimiento telúrico y un posterior tsunami. Y la evacuación de las personas que podrían ser afectadas. Valeria Villarroel, Gama Noticias. Gracias.